Todo es pasión y locura Nunca, nunca, nunca te podré olvidar La quinta dice Amorados y enamorados Amorados y enamorados Cuando te miro a los ojos te digo que te amo, mi amor Apasionados y enamorados Apasionados y enamorados De noche mía para siempre yo seré Un dueño de tu corazón Y las palmas arriba, arriba Palmas, palmas, palmas Y todas las manitas arriba, arriba Eso Agarras Quiero sentir Amor Dice Palmas, palmas arriba Ahí viene bailando mi negra cumbioma Con su lindo cuerpo, esa bella cara Una bendición de Dios cuando ella me mira Y sus ojos de ellos brillan con la luna Mueve, 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 mueve la colita Un pasito para acá y un pasito para allá Como te quiero mi negra Mueve, 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 sube poderiosa Este es más para acá y este es más para allá Mágica y angosa y las palmas arriba Mágica y angosa y angosa y angosa y angosa y angosa Mágica y angosa y afcopate A ver a juque de soñera ¿Cómo dice? Mágica y angosa y angosa y angosa y angosa y angosa Cómo te quiero mi leña Mueve, mueve, mueve Su cuerpo de Dios está Que te mueves para acá, que te mueves para allá Mágica y angosa Y salte, salte la vida Y eso Muchas gracias por los aplausos ¡Villa! Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Dónde están todos los que les gusta la cumbia? Las maritos arriba ¡Eso! Yo te invito a bailar, a bailar, a gozar, a gozar y a pasarla bien Quiero que muevas los pies, pies, cintura, cintura y los manitos también Yo solo quiero con vuestro amor, entregar a mi corazón Yo te invito a bailar, a bailar, a gozar, a gozar y a pasarla bien Si, me llevas las manos en los rúneos, ¡dame, dame tu cuerpo! ¡Sexy, sexy! Se empezó al tener calor Yo solo quiero pasarla bien Hasta el amanecer Y dice Quiero que bailes conmigo toda la noche Dame, dame tu amor, solo quiero tu amor Quiero que bailes conmigo toda la noche Tu cuerpo y tu calor, bueno, pura y pasión Y todas las mujeres a vueltas arriba Arriba, arriba, arriba La quinta, ¿cómo dice? Quiero que bailes conmigo toda la noche Dame, dame tu amor, solo quiero tu amor Quiero que bailes conmigo toda la noche Tu cuerpo y tu calor, bueno, pura y pasión Palmas arriba Quiero que bailes conmigo toda la noche Quiero que bailes conmigo toda la noche